Seguimos aquí, señores, en Al Estilo Juliana, y antes de presentar a mi primer invitado, Luis Felipe Baca Sarmiento, que es el exgerente general de EMSA, que es la empresa municipal de mercado, Sociedad Anónima. Quiero decirles que en la Municipalidad de Lima apenas se enteraron que el señor era mi invitado y que teníamos este documento, que es una investigación que ha iniciado la Fiscalía y el Ministerio Público en función a la denuncia del señor Luis Felipe Baca Sarmiento, más conocido el día de hoy como mi próximo invitado. Me envío, en vez de a una persona representante del municipio para responder a lo que vamos a hablar hoy día, esta especie de ayuda a memoria que habla de las denuncias que tiene el señor, que son por haber pagado supuestamente gratificaciones extraordinarias, originando una afectación legal en la Municipalidad de Lima, y por denuncias que obran en la Fiscalía por el supuesto delito de peculado doloso. Yo le voy a preguntar, por supuesto, a mi invitado en qué está todo este tema, pero más allá de las denuncias que la Municipalidad de Lima le hayan interpuesto al señor, acá el asunto es, y lo que nos compete a todos los limeños, las denuncias que él ha presentado en contra de la Municipalidad, porque todos queremos saber qué está sucediendo en el municipio, sobre todo cuando estamos ya a punto de decidir si Susana Villarán se queda al mando del municipio o se va. Luis Felipe Vaca Sarmiento. ¿Cómo está? Gracias por venir. Muy buenas noches, Juliana, y buenas noches a todos sus audiencias. Luis Felipe, lo acabo de decir, apenas se enteraron que venías, me mandaron esto. Bueno, ellos dicen, me parece que tú acabas de decir, denuncias, solamente tengo una. No son varias denuncias. ¿Por peculado doloso? Por peculado doloso, efectivamente. ¿En qué está? En primera instancia lo gané. El fiscal provincial solicitó el sobreseguimiento de la causa porque se había comprobado que no existían indicios de comisión de delito. Ok. Sin embargo, por apelación, estamos en la segunda instancia y en los próximos días debe terminar supuestamente esta denuncia. Sería bueno aclararlo. Favorablemente para mí. Sería bueno aclararlo, Luis Felipe, antes de empezar el análisis punto por punto de esta investigación de este documento al que el programa accedió en exclusiva esta semana que luego de tener este papel, este grupo de papeles en nuestras manos, nuestro productor te llamó y te invitó al programa. Hasta ese entonces, hasta ahora, tú no habías hablado de este asunto. ¿Por qué? Si se denuncias tan graves en contra de la municipalidad, ¿por qué no hacerlas públicas? Mira, en principio quiero hacerte presente que la denuncia ante la fiscalía yo la formalicé el día 26 de septiembre, cuando todavía no se sabía si habría o no habría revocatoria para que no mezclemos los temas técnicos con los temas políticos. Porque algunos podrían decir incluso que hasta Castañeda Lozio, Marco Tulio o alguno de ellos estaría detrás de esto. Así es, así es. Entonces, en principio, como termina, pero la denuncia yo la hice primero en un medio periodístico, me parece que el día 8 o 10 de septiembre la directora de este medio se tomó la precaución de verificar de que esto era cierto y que esto era verdad, que se habrían cometido estos delitos porque no me corresponde a mí establecer si hay o no hay. Evidentemente, todo indica que sí los hay. Entonces, esto, como te repito, la denuncia la hice, me parece que el día 10 o 12 de septiembre, pero el 23 ya salimos en el aire, 23 y 24 de septiembre, porque fue dos días seguidos, y el 28 presenté la denuncia en la fiscalía. La fiscalía me invita a mí el día 14 de diciembre recién, después de casi 60 días, a que dé mi manifestación. Pero el día 18 ya emiten esta resolución. De acuerdo, fue una manifestación verbal acompañada de documentos, tengo entendido. Que está en la página web, no es esto, porque andan haciendo un seguimiento a los ex trabajadores, a los trabajadores de INSA, que son los que me proporcionan documentación y qué sé yo. Esta es documentación que existe en la página web, no porque ellos quieran publicarla, sino que están obligados a publicarla. Y aquí está la fecha de este documento de la fiscalía, que es de Lima, 18 de diciembre del 2012, o sea, en menos de un mes, donde la fiscalía, como les decía antes de la pausa comercial, dispone, la fiscalía, iniciar investigación preliminar en sede fiscal por el plazo de 120 días contra los que resulten responsables por la presunta comisión de delito contra la administración pública en agravio del Estado. Es decir, el Ministerio Público, ante todo lo que le narró, le contó el señor Luis Felipe Baca Sarmiento y adjuntó con documentos, pudo haber dicho, no, esto no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, optó, razones tendrá la fiscalía para decir, no, acá hay que investigar. Vamos punto por punto. Con mucho gusto. Luis Felipe, uno de los hechos que tú denuncias, y aquí figura hecho número uno, es el relacionado a la contratación de consultorías. Tú lo que dices es que durante tu gestión, ¿ok?, se contrató a una empresa francesa para ver el proyecto del Gran Mercado Mayorista de Lima. Ahorita, el que está ahí funcionando y donde han sido trasladados los exambulantes y trabajadores de la parada. ¿Qué pasó con el informe que presentó esta empresa francesa? En efecto, mira, Juliana, después de producir el desalojo del terreno, yo quiero recordarte que Santandita estuvo invadido durante cuatro años y medio por un señor, Herminio Porras Oroya, y un grupo de gente. El 27 de mayo del año 2007 fueron expulsados estos señores e inmediatamente nosotros iniciamos todos los trámites para el SNIP, expediente técnico, y por indicación expresa de Lucho Castañeda, se trajo a los mejores profesionales en diseño de mercados. Para estos efectos se contrató la empresa Senmaris. Senmaris es una empresa nacional francesa que administra todo el mercado mayorista de toda Francia. Senmaris es Sociedad Nacional de Administradores de Mercados Mayoristas. Vino el señor Michel Escofiel, acompañado de un arquitecto, participaron en la elaboración de todo el plan maestro de lo que debía ser el mercado, y nos cobraron X cantidad de dólares. Me parece que fue algo de 39 mil dólares. Vineron en dos oportunidades. Al terminar de su misión, ellos elaboran un informe con recomendaciones y conclusiones. Cuando viene la señora Villarán y todo su equipo, después del 1 de enero del año 2011, ellos todos lo tiran, dicen que eso no sirve, Santanita no vale, Santanita está mal construido, Santanita no alberga la cantidad suficiente de puestos de los comerciantes de la parada, no tiene su impacto vial, no tiene los espacios suficientes. Lo que está diciéndole Felipe es bastante grave, porque lo que tú argumentas es que una vez que se instala Susana Villarán en el municipio y compañía, haciendo caso omiso al informe que había presentado esta empresa francesa, que evidentemente le había costado plata también a la municipalidad, contrata a otra empresa que se llama Paititi Tesoro de los Andes. Así es, es una empresa nacional peruana. Bien, aquí hemos sacado hoy día, en la tarde, este documento de SUNAT para saber qué es lo que hace esta empresa, y dice actividad de comercio exterior, exportador, dice actividades económicas, actividad de asesoramiento empresarial, venta mayoría de otros productos. Tú dices que estos señores de esta empresa Paititi Tesoro de los Andes venden artesanías. Artesanía, alfombras de lana de alpaca, artesanía de churucana, utensilios de cocina, en fin, lo cual me parece muy bien. De acuerdo, pero cuando uno ingresa en esta consulta RUC, a la que tranquila puede ingresar a través de la página web de la SUNAT, sale solamente en representantes legales el nombre del gerente general. Lo que tú denuncias, y aquí está en el documento de la fiscalía, es que el subgerente de esta empresa, contratada, repito, por la Municipalidad de Lima, supuestamente, durante ya la gestión de Susana Villarán, para hacer un nuevo informe sobre contratación de consultorías, es que el hermano de este señor, el primo o algún familiar cercano, fue contratado y nombrado como miembro del directorio de EMSA por la Municipalidad de Lima. Así es, en efecto, hay un señor Aldave, del barrio, me parece, que es el gerente o el subgerente de la empresa de esta Paititi Tesoro de los Andes. El gerente no es. Es el subgerente. La empresa creo que queda en la calle Recuay, en Breña. El hecho de que el hermano de este señor es miembro del directorio de EMSA. Cierto es que es designado por la señora Susana Villarán a solicitud o a propuesta del Ministerio de Agricultura, el señor Ginoquio, me parece, que es el ministro de Agricultura, que dicho sea de paso, el señor Ginoquio antes de ser ministro de Agricultura también fue miembro del directorio de EMSA, lo cual no es ningún delito ni nada por el estilo. Pero él lo propone, y el señor Aldave, director de EMSA, hace este estudio. Lo cual me parece muy bien que lo haga, me parece mal que siendo un miembro del directorio por un tema de ética no debería serlo. Pero ¿sabes cuál es lo grave de esta denuncia? La idea es que las conclusiones y recomendaciones de la empresa Paititi son exactamente iguales a las de los franceses. Exactamente iguales, mentes gemelas. Tres años después pensaron igualito y lo hicieron. Una acusación bien... Sí, pero te digo, Luis Felipe, es una acusación bien delicada. Estás hablando de plagio y de supuesto conflicto de intereses. Está probada. ¿Cuánto cuesta esa fotocopia? Son creo que 80 páginas, 90 páginas, 10 centavos, como debe ser una cero, a lo mejor 20 centavos, 18 soles cuesta eso. O sea, lo que me estás diciendo y lo que le estás diciendo a los televidentes... Y ha cobrado 39.900 soles por eso. Eso es lo que te iba a decir, Luis Felipe. Lo que estás asegurando es que le regalaron prácticamente a esta empresa que lo único que habría hecho es plagiar lo que hizo la empresa francesa presentando un informe... Las conclusiones y las recomendaciones son exactamente iguales. No se han chocolateado los conceptos, las ideas por aquí y por allá, pero las conclusiones son las mismas. Hasta acá la cosa ya está bien caliente. Vamos al segundo punto. ¿Te parece? De la denuncia fiscal. Como les digo, no denuncia, perdón, investigación. Investigación. ¿Ok? Hay un detalle. Uno no puede denunciar a las instituciones. Yo no he denunciado a la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿A los funcionarios que resulten? No, tampoco. Yo he dicho, por ejemplo, en este caso debería ser citada la señora Susana Villarán a efecto de que esclareja, por ejemplo, el estudio de impacto vial. ¿Por qué razón el estudio de impacto vial? La señora Villarán, inmediatamente después de que asume la alcaldía, en la primera entrevista le preguntan cuándo va a poner en funcionamiento Santanita y dice que Santanita no sirve, está mal construido, qué sé yo. Y entre otras cosas dice, no tiene estudio de impacto vial. Ya, ese es el otro punto. Ok, vamos de frente. ¿Quieres ir al tema de estudio de impacto vial? Pasemos. Porque tiene relación con lo que te digo. Yo le he dicho al fiscal, ahí debe usted invitarle a la ciudad de Susana Villarán. Pero vamos punto por punto, Luis Felipe, porque aquí lo que es cierto también es que muchos podrían pensar, incluso yo, que claro, que aquí hay una especie de revancha, de deseo de venganza de tu parte, porque tú has sido denunciado por cobrar por haberte llevado dinero de EMSA en la época que fuiste gerente general. Bueno, volvamos a ese pago, esa gratificación extraordinaria. Yo lo solicité a la Municipalidad de Lima, un millón quinientos mil soles para gastos administrativos de EMSA. Dentro de ese componente de gastos administrativos había una gratificación por quinientos treinta y siete mil soles para ser pagados a los funcionarios que en funciones adicionales a las que tenían que hacer, se destaquen al desarrollo del proyecto de Santanita. Fuimos trece funcionarios beneficiados con este bono. Este pago extraordinario. A mí me tocó noventa y cinco mil soles menos el treinta por ciento de impuestos fue algo de setenta mil soles. Y así sucesivamente a trece funcionarios, en adición a sus funciones, se dedicaron a desarrollar esta fiscalía. Eso está en la fiscalía. Así es. ¿Ya? Esto... Esto no tiene ninguna venganza. Aquí se están levantando el dinero. Aquí estamos hablando de cuarenta millones de soles. Luis Felipe, por eso, lo que yo quiero aclararte... Aquí estamos hablando definitivamente de corrupción. Por eso, lo que yo te aclaro a ti y le aclaro a los televidentes es que más allá de que tú hayas cometido un delito, lo dirá la fiscalía y mañana más adelante el Poder Judicial. En algún momento un fiscal pidió por mí dos años de prisión. Ya, ok, de acuerdo. Pero otro fiscal dijo... Más allá de eso... Más allá de eso... Yo me imagino que a ellos les debería pedir la pena de muerte, ¿no? La hubiera, porque aquí se han levantado la plata, pero alegremente. Más allá de eso, y justamente hago referencia a lo que tú acabas de mencionar. Tú estás aquí y eres nuestro invitado del día de hoy porque nosotros accedimos a esto, que es una investigación de la fiscalía. Si el señor, ok, es el denunciante, tal como figura aquí, porque todos los puntos que se mencionan en este documento y que han dado pie a que el Ministerio Público decida abrir una investigación para ver qué ha pasado en EMSA y qué ha pasado en la Municipalidad de Lima, por eso evidentemente lo invito. Si se tratara, perdón por la comparación, no quiero ofenderlo, pero por ejemplo de un ex interno, el Urigancho, que tiene antecedentes por secuestro y homicidio, pero que la fiscalía ha considerado que su manifestación es suficientemente válida como para iniciar una investigación a quien él, en caso fuese, por supuesto, el ex interno del Urigancho, denuncia, también lo traería aquí al programa, por supuesto, porque esto es lo que ha establecido la Fiscalía de la Nación, no este programa y tampoco esta conductora. Con esto aclaro a la gente que está pensando que yo estoy haciendo campaña en contra de Susana, nada por el estilo, señores, ni a favor, ni en contra, ok. Yo soy periodista y mi función es informar, opinar y dejar las cosas claras, no hacer campaña o anticampaña para una posible revocatoria o no revocatoria. En fin, vamos al tema del impacto vial para el gran mercado mayorista. Lo que tú dices es que la alcaldesa Susana Villarán, en el año 2011, bueno, y lo sabemos todos, ella decía que no había un estudio de impacto vial para el mercado. Incluso lo dijo públicamente. Reiteradamente. Ok. Ella, el teniente alcalde, la señora Glave, el gerente general de ENSA, en ese momento, el presidente, el director, el señor Ford, que es el jefe de gabinete de asesores de Ford, que era presidente y director antes de Guiseguer, ¿no? Reiteradamente decían que entre las falencias no había estudio de impacto vial. Yo los escuchaba silencio, no decía absolutamente nada. Hasta que un buen día, en el mes de noviembre, yo llamé a un regidor y le dije, pide, en sesión de consejo, que te digan que no existe el estudio de impacto vial. Él los solicitó de las dos semanas, le enviaron y dijo, sí, sí existe, pero está mal hecho, no sirve. Y lo que tú dices es que es un estudio de impacto vial del año 2008 que costó 27.500 soles. Así es. Ok. Y que este otro que se hizo, porque Susana Villarán decía públicamente que no había estudio de impacto vial y que habría sido realizado por gusto, en el año 2011 costó 761.580 nuevos soles. Así es. Eso es un montón de plata. Esto quiero decirte, los estudios de impacto vial están regidos por una ordenanza, por una legislación. No es de que a los consultores se les ocurra hacerlo así porque es más bonito o es más feo, sino que tiene determinados parámetros y se hace de acuerdo a esos parámetros. Lo aprueba, con la misma ordenanza lo establece el gerente de desarrollo de transporte urbano de la Municipalidad de Lima. Así lo hicimos, así lo contratamos y así lo pagamos. De acuerdo. Con eso la Municipalidad Distrital nos dio la licencia de construcción del medio. De acuerdo, Luis Felipe, pero en su defensa, por ejemplo, la Municipalidad de Lima, antes de ir a la pausa, podría decir, ok, existía un estudio de impacto vial del año 2008 que sí costó 27.500 nuevos soles, pero para nosotros estaba mal hecho, no servía y necesitábamos hacer un segundo en el año 2011. ¿Y por qué no lo denunciaron? Si estaba mal hecho. Se denuncia. Por 27.500 soles, nadie tiene por qué tocar un soles del Estado. Si está mal hecho, mal contratado, me tuvieron que denunciar. ¿Por qué no me denunciaron? ¿Por qué sabían que estaba bien hecho? Porque aquí se han confabulado para otorgárselo una empresa por 760.000 soles. Una empresa que se llama Traffic y que se ha constituido ¿cuándo? El 17 de julio del 2010. Y en su existencia, esta empresa tiene una licitación por 16.000 soles, perdón, por 19.000 soles para la implementación de un instituto tecnológico de las Fuerzas Armadas y otro por no sé cuánto, que dan 34.000 soles. Y después de esa calatín casi ganele la Municipalidad por 760.000 soles. Qué bacán, ¿no? Entonces los ciudadanos debemos quedarnos calladitos, porque esos son muy vivos. Vamos a seguir porque todavía hay mucho por hablar. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes quiero que me respondas brevemente esto. ¿Tú crees que Susana Villarán, la actual alcaldesa de Lima, tenía conocimiento de todo esto que tú estás denunciando? Señora, Susana Villarán era presidenta del Consejo Directivo de Invermet. Este tipo de impacto vial se ha hecho por Invermet. Y si bien es cierto, supongo que ha delegado las funciones en el gerente general de Invermet, pero no ha delegado la responsabilidad. Yo me imagino que el gerente general le dará cuenta cada mes, cada seis meses, una vez al año, no lo sé. ¿No? Pero yo creo que no lo ignora. Me gustaría, me gustaría decirle... Vamos a hacer una cosa, yo te propondría algo interesante. Me lo propone después de la pausa, por favor, porque tenemos que ir a la publicidad. Señores comerciales, y regresamos con más, no sin antes recordarles, porque quizás hay personas que quizás han prendido recién la tele, que habíamos invitado al presidente directorio de EMSA, nos había confirmado que 15 minutos antes de las 10 de la noche se comunicaron de la Municipalidad de Lima con Forge Ayulo, mi productor, y le dijeron que ya no iba a venir ningún representante ni de la Municipalidad ni de EMSA a hablar con nosotros. Los invitamos, la llamada está registrada en el celular de mi productor, por si queda alguna duda, y fueron ellos los que decidieron simplemente no responder a las gravísimas acusaciones que esta noche está presentando mi invitado Luis Felipe Baca Sarmiento, exgerente general de EMSA, la empresa municipal de mercados, Sociedad Anónima. Regresamos. Seguimos aquí, señores, en el estilo Juliana, conversando con el exgerente general de EMSA, Luis Felipe Baca Sarmiento, que ha hecho una denuncia gravísima en contra de EMSA y de la Municipalidad de Lima antes de la pausa comercial. Me decía que de los hechos que está haciendo públicos esta noche, considera, cree, que Susana Villarán, la alcaldesa de Lima, pues, tenía y tiene conocimiento. Esa ha sido una de las partes definitivamente más graves, más fuertes del primer bloque del programa. Ahora vamos a seguir conversando, no sin antes decirle a mi invitado, se lo he dicho ya tres veces, pero no me voy a cansar de repetir, sé que la razón por la que él está aquí no es para hablar acerca de las denuncias que hay, también es un contra por el supuesto delito de peculado doloso y porque lo acusan de haber pagado gratificaciones extraordinarias, afectando evidentemente las arcas de la Municipalidad de Lima y denunciado por haberse quedado con plata que no le correspondía, sino porque este documento es lo que nos ha llevado a nosotros como programa periodístico a realizar esta entrevista. Es un documento al que accedimos, no me pregunten cómo, no tengo por qué revelar mi fuente, llegamos a este material, nunca antes había salido a la luz del Ministerio Público, donde el fiscal que ve el caso dispone de iniciar investigación preliminar por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en Agravio del Estado, Empresa Municipal de Mercados Emsa y Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Quién fue la persona que llevó todo este material al Ministerio Público y a la Fiscalía de la Nación? Mi invitado, el señor Luis Felipe Baca Sarmiento. El Ministerio Público pudo haber dicho no, señor, regrese usted a su casa, además usted tiene denuncias por peculado doloso, usted tiene antecedentes realmente de ilegalidad, de delitos, no tiene por qué venir a decirme esto, ¿no? Han encontrado al parecer suficientes elementos para determinar que vale la pena iniciar una investigación y en eso estamos. Han pedido 120 días y este documento data del 18 de diciembre del 2012. No ha pasado ni un mes. La denuncia es súper, súper delicada. Ahí hemos hablado de algunos puntos. Vamos ahora a hablar del cuarto o quinto hecho que se menciona en este documento, señor Baca, que es solicitud de fondos para ejecución de la segunda parte, la segunda etapa del gran mercado mayorista. Lo que usted ha denunciado es una serie de transferencias de dinero solicitadas por el gerente general actual de EMSA a la Municipalidad de Lima y dice que todas estas transferencias, estos movimientos de plata, ascienden a 18.873.000 nuevos soles y que esa plata desapareció. Vamos a ver. El año 2011, me parece que en fecha 1 de septiembre del 2011, como acuerdo del Consejo, determinan trasladar a EMSA 34 millones y fracción para la ejecución de parte de la segunda etapa del proyecto sandalista. De esos 34 millones de soles solicitados, les transfieren 25 millones y fracción. Esto para ejecutar parte de la segunda etapa, 25 millones de soles. Muy bien. Esto llega el mes de diciembre, no han ejecutado nada y devuelven 18.847.000 soles, porque de acuerdo a la legislación, cuando uno no compromete los fondos transferidos, los tiene que devolver a su fuente de financiamiento. Esto es, EMSA se lo devuelve a la Municipalidad de Lima. Pero entre enero y mayo vuelven a solicitar exactamente lo mismo que habían devuelto, 18 millones de soles. Más los siete con que ya se habían quedado hace los 25. Mira, Juliana, también a mí me llegó esta acta de la sesión de directorio de fecha 6 de diciembre del 2012. No me preguntes cómo me llegó. El año pasado. No. No, del año pasado. Del año pasado, de hace poco... Sí, un mes, exactamente un mes. ¿Qué cosa dicen ahí? La evaluación presupuestal de compromisos al 30 de noviembre del 2012. ¿Esto es aquí, Leo? Sí. La ejecución presupuestal a nivel de compromisos, a ver si la cámara me sigue. Tiene un 97%. La ejecución presupuestal a nivel de compromisos del PGMML es del 97% respecto de los recursos asignados, siendo aceptable el indicador de cumplimiento de los principales componentes. Así es. ¿Qué dice acá? El presupuesto para este año 2012 era 54 millones. ¿Cuánto les transfirieron? 25 millones 573. O sea, entre enero y mayo, los 18 que habían devuelto, más los siete que se habían quedado el año anterior. Y dicen que han ejecutado 52 millones. Lo único que yo creo que se han ejecutado son consultorías por 7 millones 466 mil. ¿Por qué eso es tan seguro? ¿Por qué? Porque aquí no dicen en qué se han gastado estos 7 millones 466 mil. ¿Y no dicen en qué se han gastado? Porque en obras no se han gastado nada. El mercado está funcionando con las mismas instalaciones que se dejaron en la gestión de Lucho Castañeda. Exactamente la misma instalación, la misma infraestructura física que concluyó el 15 de noviembre del año 2010. Y que ellos recibieron las obras y concluyó la recepción con la liquidación de obras, me parece que el día 12 o 14 de abril del año 2011, cuando la ciudad de Villarán ya era alcaldesa. Luis Felipe, ¿seguimos avanzando en esta denuncia? ¿En qué se han gastado? Acá está. Por ejemplo, el plan de transferencia del sistema comercial, 1.200 mil. Plan de traslado del sistema comercial mayorista. Supongo que estarán los ataúdes de los cuatro muertitos, del día 20 y tanto de octubre. Porque el plan de traslado, dime, 1.200 mil soles, me gustaría saber en qué se han gastado estos 1.200 mil. A mí me gustaría saber cuál es la respuesta de la Municipalidad de Lima a todo lo que tú estás diciendo. Y me da muchísima pena y me causa extrañeza que no haya un representante de EMSA o de la Municipalidad de Lima esta noche en el programa, cuando ya se habían comprometido a venir. En gasto de operaciones, 6.147.000 soles. Yo te voy a pedir que me dejes una copia de este documento, pero tenemos que pasar a otro punto, Luis Felipe, porque se nos acaba el tiempo. El contrato de consultorías y asesorías para EMSA. Tú lo que has dicho es que se gastaron 600 mil soles para contratar a una empresa de asesoría internacional para el tema del desarrollo del mercado mayorista y que al final no se hizo esta contratación. Entonces la pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasó con estos 600 mil soles? La denuncia que ellos me hacen el año pasado es de que yo me había gastado esos 600 mil soles destinados a la contratación de una empresa nacional española, Mercasa. Para hacer estas consultorías. Así es. Yo dejé esos 600 mil soles y ellos me acusan de que yo me he tirado esos 600 mil soles y con eso pagué la gratificación extraordinaria. Yo se los he demostrado de que no. Pero yo ahora sí les demuestro que ellos se tiraron los 600 mil soles. Los que yo les dejé y no le pidieron autorización al dueño de la plata para disponer de esos 600 mil soles que tenía nombre propio, que era la contratación internacional de una asesoría. Y ellos han contratado a toda esta gente. Pero mira, me parece muy bien que contraten. Pero mira los conceptos. Ok, vamos a ver. Acá me ha saltado algunos. Julio, contratado Lázaro Pilco María Azucena. Servicio profesional de mecanismos para participación ciudadana por 5 mil soles. Consultoría. Supongo que ahí será socióloga, ¿no? Desarrollar actividades preparatorias complementarias para ejecución de, no sé qué, 15 mil soles. Servicio profesional, revisión, análisis, estructura económica, financiera, 4 mil 500. Ah, ahí se convirtió en economista. Servicio profesional de alineamiento, formulación del plan de participación ciudadana, 4 mil 600. En total... Ola de socióloga. 29 mil 100. Y acá, Lozano, Sebasco, Luis. Servicio profesional de elaboración de informe avance, ejecución, PGMML, 6 mil. Servicio análisis del estudio de impacto ambiental, 6 mil 100. Revisión y análisis de normas y directivas municipales, 7 mil. Consultoría para desarrollo de actividades programadas. Comportamiento impacto ambiental, 21 mil. 40 mil 100. Tú dices que de aquí salieron los 600 mil soles que desaparecieron. Pero acá hay un señor que dice, por supervisión de obras. ¿Qué obras, ah? Saucedo Abanto, José Enrique. ¿Qué obras? Si no ha dicho nada de obras. ¿Cómo le pagan a un señor 40 mil soles por supervisión de obras? Nos vas a dejar esos documentos, ¿verdad? Sí, incluso. Ok, Luis Felipe, tenemos que ir terminando. Yo lo que te quiero pedir, por favor, antes de terminar esta entrevista, es que te comprometas mañana, si es que por fin alguien de la municipalidad decide venir, a poder debatir para esclarecernos a todos, a todos los limeños, televidentes, conductora, equipo de producción, a todos en general, lo que estamos en esta situación además incierta, no solo con el tema de la revocatoria, sino ante una denuncia tan grave, porque queremos saber si es real que hay actos de corrupción, como tú lo mencionas, y como lo está investigando ya, repito, la fiscalía, o no. Hay que escuchar a la otra parte, cosa que por supuesto nosotros queremos, y estamos sugiriendo desde hace rato, y hoy lamentamos que no hayamos podido realizar una entrevista a la otra parte, cuando ya nos habían dicho que de todas maneras venía aquí el presidente del directorio de EMSA. Puede que no quieran venir a este programa, sino visitar otro espacio periodístico, porque a veces suele pasar, en el caso de Susana Villarán, aquí a este programa nunca ha querido venir, le hemos invitado, no les miento, más de 30 veces, yo espero que, como aquí se ha hecho la denuncia, y como aquí habló el señor Luis Felipe Baca Sarmiento, pues sea en este programa también donde respondan a todo esto, que no lo dice ni él, ni lo he inventado yo, está en este documento, repito, hasta el cansancio del Ministerio Público. ¿Te compromete Luis Felipe a venir mañana entonces? Con mucho gusto, pero antes de terminar, y antes de pasar a la pausa, yo te voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no se le dice a la señora Villarán, que con la misma rapidez y prestancia con que concurrió la Fiscalía de la Nación a pedir que se aceleren las investigaciones de sus dos regidores que participaron aparentemente en actos circulares en la compra de unos autobuses chinos, ¿por qué no visita a la señora Villarán mañana o pasado mañana el fiscal de la Nación y le pide celeridad en esta investigación? Bueno, dicen que Peláez es su amigo. Yo me temo que esta gente se va a fugar. Dicen que es su amigo Peláez. Bueno, pero este no es un tema de amistades, este es un tema delicado. Yo no creo que el señor Peláez pueda prestarse a una relación, por una relación amical, postergar una situación de esta naturaleza. ¿Pero es amigo usted del fiscal Peláez? Yo no lo conozco el fiscal Peláez. Lo conozco de vista, de ver, creo que es un hombre honorable, y de eso estoy convencido, de que él no se prestaría que por una relación amical pueda esto postergar una investigación seria. De acuerdo, Luis Felipe, en aras justamente de seguir con esta denuncia y llevarla de la manera más seria y responsable. ¿Vienes mañana entonces? Con mucho gusto. Perfecto. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en El Estilo Juliana. Nos vamos a una pausa comercial rapidísimo y regresamos con la apoderada del Hogar Clínica San Juan de Dios, que va a responder a otra denuncia que presentamos anoche de una de las representantes del voluntariado de Aprendo Contigo, una institución que se dedica a brindarle educación a los niños que están hospitalizados y que no pueden ir a la escuela y que de pronto se han quedado en la calle. Ya en la Clínica San Juan de Dios no pueden brindar sus asesorías, sus talleres, porque por alguna razón, que espero que ahora nos cuenten, me cuente mi invitada, Miriam Pereira, decidieron decir hasta aquí no más. Volvemos con eso, no se muevan. Gracias, Felipe.